Ahora vamos a cambiar de tema y los invitamos a conocer la historia de vida de Edgar Albarrán como criador de la especie canina mucuchíes en el estado de Mérida. Esta es la raza oficial canina de Venezuela, conocida también como perro nevado o de los páramos, símbolo emblemático de la nación. Saludos, mi nombre es Edgar Albarrán, soy creador y protector de nuestro perro mucuchí, nuestra raza nacional venezolana, este ejemplar que ven acá. El perro mucuchí es un perro que remonta de la época de la colonia. Cuando llegaron los españoles acá, trajeron razas extranjeras, más tienen de los Pirineos, trajeron el Terranova, más tienen inglés. Estas razas cuando llegan acá se cruzaron entre sí y se cruzaron con un perro nativo nuestro. Pasados más de 400 años, delinean una raza nueva, que es este, nuestro perro mucuchíes. Es catalogado en el año 64 como raza oficial de Venezuela. Está registrado en la Gaceta Oficial el 31 de agosto de 1964. Y hoy en día, pues, estamos luchando por, primero, por conservar y mantener la raza, y segundo, por lograr que nos den el registro definitivo. Para preservar esta raza, Alba Rán, durante 20 años, ha trabajado para fortalecer y conformar un criadero de esta raza, recibiendo recursos por parte del gobierno nacional, pues su objetivo es conservar esta especie, que además es parte de la historia de Simón Bolívar, pues un can de esta raza lo acompañó incansablemente en sus luchas, después del paso por los Andes hasta la batalla de Carabobo, donde muere por una herida recibida. Ahora el perro mucuchíes es mi proyecto de vida. El único perro en el mundo que ha luchado en una batalla de independencia y que murió como un héroe es el perro mucuchíes. El perro nevado también tiene presencia en distintas partes del mundo, pues varios ejemplares han salido de este criadero para otras naciones. Nos está representando un ejemplar de esta raza llamado Simón, allá en Argentina, en Chile, y tenemos una hembra llamada mamusca que nos está representando en Houston. Nuestra raza se está expandiendo y se está dando a conocer. Alba Rán explicó que en cada estado existe un ejemplar de esta raza, por lo que precisó que esta especie puede adaptarse a cualquier tipo de clima, solo necesita un espacio amplio y buena alimentación, porque pueden comer aproximadamente 5 kilos de comida diariamente. Asinismo, agradeció al comandante Chávez por crear la misión nevado que también busca proteger al perro mucuchíes. Además, agradeció a todas las personas que en oportunidades apoyan para mantener la alimentación de los más de 17 ejemplares que actualmente hacen vida en este criadero. Desde el Estado Mérida, Elisei de Rivas, La Noticia.